O desconectate, mejor dicho, desconectate del odio. Ya ven en sus pantallas, amigos, la movilización por parte de los motorizados por la paz ha tomado la autopista Francisco Fajardo a la altura del Chacao y se dirige hacia el Palacio de Miraflores. Vamos a ver, allí se encuentra nuestro compañero Michel Caballeros. Y nos cuenta más, Michel, te escuchamos. La movilización, muchísima alegría de los motorizados. A esta altura estamos movilizándonos a este momento, a la altura de la Marlota y muchísima la cocina, muchísimos los motorizados. Vamos a la tarde de escuchar las palabras de algunos de ellos que se encuentran en este momento. Hay que destacar que han partido ya a la punta de la movilización, se encuentra a la altura del distribuidor Altamira. Sin embargo, continuó la movilización saliendo, inclusive, desde los propios cortivos. Vamos a conversar con algunos de los compañeros que se encuentran en esta movilización rápidamente. Hermanos, ¿por qué se mueve el día de hoy? ¿Por qué salió? Por la muerte del motorizado de Nollado y por la vida, por la paz. A favor de Nicolás Maduro, todos viviremos en paz. Tenemos paz. El llamado de todos siempre es a la paz, a la movilización del pueblo, siempre pacíficamente. Estos motorizados han salido, como ya ustedes saben, también para destacar los actos de violencia que se han registrado en las últimas horas y que algún sector de la oposición intenta o continúa definiendo como acciones pacíficas. Vamos a continuar faltando la opinión de otros compañeros, de otros motorizados, que se encuentren en el lugar. Vamos a tratar de opinar a los compañeros. Primero que nada, ¿por qué sale el día de hoy a movilizarse? ¿Por qué? ¿Su nombre? Es Enrique Pacheco. Yo saco porque nos están matando y eso no debería hacer. Queremos tener la paz y queremos trabajar mientras que ellos quieren el dólar. Y que va a ser el país y vivir el país y eso no lo lograrán. Otra de las opiniones de los compañeros que se encuentran en esta movilización pacífica, una movilización en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo a la constitución, en apoyo a la continuidad del proceso bolivariano. En este momento la movilización seguramente se va a través de la imagen, el sistema bolivariano de comunicación e información. La movilización se encuentra a la altura ya del distribuidor Altamira. Muchísima alegría. Motorizados, no solo de la ciudad capital, también hemos conocido la presencia de motorizados que han venido desde Guarenas, desde Los Teques, desde San Antonio, algunos desde La Guayra, también desde Los Valles del Cuyo. Vamos a alcanzar la opinión de todos los compañeros. Hermano, ¿por qué te movilizas el día de hoy? ¿Por qué te movilizas el día de hoy? ¿Por qué? La movilización es, hermano, más que todo, para demostrarles que nosotros no estamos buscando violencia, estamos buscando paz, estamos marchando de una forma pacífica, no como ellos lo hacen con esta guarimera, queriendo quemar caucho, queriendo se desfrancar la vía, sino que están haciendo es desfrancando nuestro país, hermano. Bien, es la opinión de uno de los compañeros motorizados. En este momento continúan transitando de forma pacífica, conversando con otro de los caballeros que se encuentran acá. Hermano, ¿por qué movilizas el día de hoy? Nos movilizamos por la paz de Venezuela, porque se respete el libre tránsito de todas las personas, las personas que realmente quieren trabajar con una patria, con una patria libre, soberana, una patria que realmente no se va a dejar quitar todos sus recursos naturales. Aquí está el pueblo de Venezuela, los motorizados, los que crecieron con la revolución bolivariana, los que crecieron con Chávez, los que somos jóvenes y estamos dispuestos a dar lo que sea, en sana paz por esta patria. Y es parte entonces de los testimonios que a esta hora continúan desarrollándose acá en el distribuidor Altamira, los motorizados en una marcha muy bien ordenada. Ellos tienen globos blancos, el civilismo de paz y ese llamado a el diálogo, ese llamado a la participación de todos los venezolanos y también apoyando las acciones de paz impulsadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ese llamado a otros sectores violentos que continúan accionando. Bien amigos, escuchaban y veían a nuestro compañero Michel Caballero y también esas imágenes que dan cuenta de la manera pacífica, como al día de hoy los motorizados se movilizan en función a la paz, ya han partido desde el gran muro de Petar, desde la parroquia Petar en el municipio de Sucre y van rumbo hacia el Palacio de Miraflores.